Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Supongo que la gran mayoría de vosotros en algún momento de la vida os habréis sentido como encadenados, como atados, como se suele decir, de pie y manos Situaciones que se presentan en las que nos vemos impotentes, en las que nos vemos incapaces de reaccionar Incapaces de soltarnos de esas cadenas Esas cadenas que nos impiden irnos para allá, nos impiden irnos para allá, nos impiden irnos para allá Simplemente esas cadenas te dejan un único camino, como si fueras en una fila militar, por decirlo de alguna manera De la que no te puedes salir, tienes que ir marcando ese paso exclusivamente En el último vídeo os hablé de que habíamos estado en una reunión Unos amigos hablando sobre, bueno, el tema este de la autoayuda, el autoconocimiento Factores de estos que, con cuatro cuentos que muchas veces tienen un jugo inconmensurable Se pueden ver, bueno, claros conceptos que nos pueden ayudar, ya digo, a todos para Ese crecimiento personal de cada uno Eso que nos va a hacer de ser más grandes, más sabios, más conscientes Y, en consecuencia, un ser mucho más completo Que va a analizar, o incluso va a extraer las sustancias de eso, de la vida misma Saboreándolas de muchas más formas Haciendo que todo lo que nos puede alimentar, ya digo Desde los alimentos a una idea, un sentimiento Cualquier cosa De que tienes un tipo de conciencia La saboreas, digamos, más deprisa Y de que tienes otro tipo de conciencia La saboreas más despacio Extraes mejor todos sus nutrientes, por decirlo de alguna manera El caso está en que, ya digo, al margen de ese cuento de Las ranas y el pozo También contó la misma persona Un otro cuento Esta vez es un cuento, digamos, de Un escritor conocido Por decirlo de alguna manera No es como el de las ranas Que en principio es, bueno, una fábula antigua China o algo por el estilo Este es un cuento de Jorge Bucay El elefante encadenado Os voy a hacer, digamos, un breve apunte Los que queráis escuchar o leer el cuento completo Seguramente que lo podéis encontrar igual Incluso aquí en internet y demás El concepto que quiere mostrar Ya digo, luego cualquier historia Le puedes dar, puedes tirar como la goma Lo puedes mirar desde distintos puntos de vista Y eso, acoplarlo a distintas ideas Pero, sobre el punto de vista que yo le quiero dar Digamos, a este elefante encadenado Daros cuenta que Aquí, ya digo, Jorge Bucay Comenta Bueno, hace una historia, tal cual Pero el entresijo La cuestión es Que se preguntaba el porqué Un elefante Digamos, en un circo Un elefante que, bueno, puede arrancar árboles Derribar muros y demás Con su imperante fuerza Está atado, digamos, en un circo A una estaquita En el suelo, con una cadena Y no se escapa Quizá hay muchos que, si pudiesen Escaparían Escaparían Pero claro Como el elefante Un elefante, ya digo, capaz de arrancar un árbol No es capaz de arrancar una pequeña estaca Del suelo Simplemente, como relata Ya digo el cuento Pues porque A ese elefante Lo ataron desde pequeñito Desde que esa estaca Era un, digamos, un muro infranqueable Verdaderamente para él Y fue cuando desde pequeño empezó eso A tirar, a tirar, a tirar A provocarse heridas Y no podía Con el tiempo Desistió Y se acostumbró a, bueno A ver que Quizá esa estaca estaba tan anclada Que le sería, digamos Imposible Arrancarla y escapar De esas cadenas Por decirlo de alguna manera En realidad Ese es el concepto Que quiero mostrar Daros cuenta Que desde que somos pequeños Nos Digamos Nutren Con una serie de conceptos Una serie de ideas Una serie de verdades En cualquier sociedad En unas Una En unas culturas Unas En otras Otras Unas Desde una cultura Se pueden ver De un punto de vista Y desde otras De otro Pero Ya digo Cada cultura Tiene Esos propios ideales Que empiezan a fabricar A cada persona Desde que es chica Desde que es pequeña Le empiezan a fabricar Sus propios muros Y sus propias cadenas De las que Desde pequeño Sabe que no se puede soltar Porque están los mayores Para prohibirle Para retarlo Para corregirlo Para castigarlo Si no cumple con esas Normas Por decirlo de alguna manera Nos pueden controlar Nos pueden controlar A las personas Haciéndonos ver Desde pequeños Esos murallas Insalvables Que aunque luego Las podríamos saltar fácilmente De que somos mayores Las tenemos tan Asimiladas Que simplemente Eso Nos encontramos Atados de pies y manos Pero no porque No las podamos Soltar Sino porque No creemos En nuestras propias fuerzas Como ya os digo Como la rana El otro día En el otro vídeo Ayer me parece Que fue cuando lo subí Pues Quizás dándote ese impulso Que es creerte De verdad Tu voz interior En lugar de Decirte como la rana Que se rindió No lo vas a conseguir Si tu voz interior Te dice Persiste Persiste Porque Hoy eres mucho mayor Eres mucho más fuerte Antes Antes ibas en una pequeña Celda Ahora Vas en una celda Mucho mayor Antes Bueno Estabas agarrado A la misma estaca Que ahora Pero eras pequeñito La estaca era Prácticamente De tu mismo tamaño Por decirlo de alguna manera Ahora La estaca Es simplemente Como una espina Como canto En la canción Esa No permitas Que una espina Te dé muerte Como si fuera una lanza No permitas que Bueno Una estaca Te agarre Te ate Te encadene Como si fuera Bueno Un gran ancla Atado Soldado A una montaña Que tuvieras que arrastrar En principio Ya digo que Muchas personas Se pueden preguntar El por qué Bueno Nuestros propios Seres queridos Desde que somos Pequeños Nos Traspasan Sus miedos Sus Muros Sus cadenas Simplemente Porque Están tan Forman tan Parte Ya de la mentira O sea Cada persona Forma ya Parte De esa gran mentira Que nos han Hecho Creer que es Eso Lo que podemos soñar Lo que podemos soñar Es Visto como Eso Sueños Cosas que Bueno Son imposibles Son Irreales En el mundo real Que supuestamente Queremos estar Pues ya digo Lo tenemos Jodido Porque tenemos Cadenas Que nos atan De pies y de manos Desde que somos Pequeños Puestas Puestas por Los primeros Carceleros Que tenemos Que son Nuestros seres Queridos Nuestros padres Nuestros Profesores Nuestros Familiares Nuestros Bueno Nuestras personas Mayores A nuestro cargo Desde que somos Pequeños Porque a ellos Les hicieron La misma jugada Y bueno Muchas veces Los padres Queremos advertir Como las ranas Aquellas Que le decían A la otra rana No sufras más Que no lo vas A conseguir Pues eso Queremos advertir Muchas veces A los hijos No vayas para allá Que lo único Que te vas a hacer Es daño Bueno Quizás Si no intentas Derribar el muro Aunque te Eso Te dañen las manos Los puños Porque tengas que Utilizarlos Para derribarlos Quizás Al otro lado Del muro Hay Un universo Mucho mayor Mucho más completo Para ti Un universo Donde ya no existirán Para ti las cadenas Porque sabrás Que cualquier cadena Se derriba Con la mente Incluso igual que Ya yendo a temas Un poco más Bueno Complicados de entender Por muchas personas Pues Como esas historias Que doblan Las cucharas Con la mente Por decirlo De alguna manera De que quizás La conciencia El conocimiento El nivel mental De apertura mental Quizás esa conexión Con la pineal Es Bueno Correcto Por decirlo De alguna manera Llega a un punto En el que Te abre quizás Eso Barreras Que hasta entonces No es que no creías Que Las podrías derribar Es que incluso Ni las veías Ni sabías Que existían Esas barreras Pero sí que te Eso Evitaban ver Al otro lado Del muro El poder Está en esta Si tu mente misma Tu canción interna Te dice Que no puedes Incluso porque Lo has probado Eso De que no podías De verdad Y ya te has hecho A la idea De una forma En la que Te encuentras Atado De pies Y manos Para siempre Quizás Si A ese elefante Hay un gran grupo De elefantes Alrededor Que ya se han liberado De esas cadenas Y le empiezan A decir Tira Que te vas a saltar Tira Que te vas a soltar Tira Que te vas a liberar Ese elefante Tiraría Pero claro Si están todos Los elefantes En el mismo En la misma situación Es imposible Simplemente La única voz Que tiene Es ese recuerdo Que de que era pequeño Tiraba Se dañaba Y desistió Porque bueno Lo único que consiguió Durante largo tiempo Es hacerse daño Y eso Y atarse de pies y manos Para toda la vida Y bueno muchachos Yo creo que ya hemos Echado un ratillo Ya hemos echado aquí Otra fabulilla Un poco relacionada Poniendo como base Ese cuento De Jorge Bucay Y ya digo ¿Qué queréis que os cuente muchachos? Pues que ya hemos echado un ratillo Y que somos uno Y que soy otro tú ¿Qué queréis que os cuente muchachos? ¿Qué queréis que os cuente muchachos? ¿Qué queréis que os cuente muchachos? ¿Qué queréis que os cuente muchachos?